Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. También recuerden que este viernes 21 de agosto tendremos un torneo de Fortnite, y el ganador se ganará un álbum de BTS. Esto será a las 10.30 pm. Y V se convierte en el rey de las redes sociales. V es un artista conocido por hacer y romper récords cada día, ya que con su arte o su presencia en redes sociales, V, quien se ha convertido en el rey de las redes sociales, que ayuda a ARMY una vez tomó Twitter por asalto, con una publicación que quedará para la historia. El impacto de V en internet quedó una vez más demostrado después de que su post llegó a un millón de me gusta en tan solo una hora y 29 minutos. Un récord para una publicación en Twitter. Tejón de BTS ahora tiene el tercer tuit que llegó más rápido al millón de likes en la historia de la red social. La publicación de TAE marcó un logro al convertirse en el artista más rápido en alcanzar 2 millones de me gusta en Twitter, y el segundo más rápido en alcanzar este logro en todas las redes sociales de todos los tiempos, por lo que es su noveno tuit en romper un récord mundial. No solo esto, Kim Taehyun es el ídol coreano más rápido en llegar al millón de me gusta para una foto en solitario. El nombre real de V es Kim Taehyun y fue tendencia número uno en casi todo el mundo en Twitter, así como en Twinkle, Japón, y durante horas se mantuvo en las principales tendencias. Recientemente la imagen individual del ídol de BTS cruzó 5 millones de me gusta en Instagram, lo que lo convirtió en el primer artista masculino coreano en lograr esto. Los ARMY ahora están celebrando este increíble logro con el hashtag SNSKingTaehyun, el cual también se ha posicionado en las principales tendencias en Twitter a nivel mundial. V consiguió sin esfuerzo más a sus fans durante una promoción para Samsung, demostrando que se ha convertido en el rey absoluto de las redes sociales. Parece que la misma persona que puede derrotar a V hoy es el mismo V del mañana. Y BLACKPINK supera a Eminem. El 17 de agosto, Wajji Entertainment anunció a las 9 AM hora coreana que BLACKPINK había superado los 44 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube. Con esta última cifra, el grupo ha superado a Eminem, que tiene más de 43.9 millones de suscriptores a partir de ahora. Para ser el cuarto en la fila después de Justin Bieber, el DJ Marshmello y Ed Sheeran, BLACKPINK ya es el artista de K-pop con más suscriptores de YouTube, y recientemente también se ha convertido en el artista femenino con más suscriptores en la plataforma. El número de suscriptores de YouTube es uno de los indicadores más objetivos de popularidad y reconocimiento en el extranjero. BLACKPINK ha logrado esto en cuatro años desde su debut en Corea y aproximadamente un año y medio después de ingresar a Estados Unidos. La racha increíblemente inigualable de BLACKPINK en YouTube sigue siendo impresionante y han obtenido 100.000 suscriptores así al día desde su última exitosa canción, How You Like That. El grupo está programado para colaborar con Selena Gomez en su próximo sencillo, el cual será revelado el 28 de agosto. Y Kang Sora anuncia matrimonio con su novio no celebridad. La actriz Kang Sora ha hecho un anuncio sorprendente de matrimonio. La declaración es la siguiente. Hola somos Plum Actors, estamos anunciando algunas noticias sobre la actriz Kang Sora. La actriz de Plum Actors Kang Sora y su novio, mayor que ella, que no es una celebridad basándose en su confianza y amor mutuo, han decidido casarse. La boda está programada originalmente para el 29 de agosto, pero la ceremonia ha sido cancelada debido a la situación actual que empeoró nuevamente. La ceremonia será reemplazada por una pequeña reunión entre la pareja y sus familiares directos, teniendo en cuenta que el futuro novio no es una celebridad y la familia de cada uno y todos los detalles se mantendrán en privado, por lo que pedimos la comprensión de los periodistas. Kang Sora continuará saludando a todos como actriz con buenos proyectos y actividades. Envíen apoyo y bendiciones a la actriz, quien se encuentra en un nuevo comienzo de su vida. Y bueno, después de esto, la actriz también compartió una carta con sus fans, la cual no la comentaré aquí, pero si quieren pueden buscarla. Y estas son cuatro celebridades que han criticado públicamente a BTS. El número dos todavía es criticado hasta el día de hoy por sus declaraciones. BTS es uno de los artistas más grandes del mundo y la cantidad de amor que reciben es realmente increíble. Sin embargo, esto no significa que no haya celebridades que hayan criticado a BTS antes. Aquí hay una lista de algunas celebridades que han criticado públicamente a BTS. Uno, Achillo de OGC. El rapero Achillo fue criticado cuando algunos internautas desenterraron un viejo Facebook suyo y descubrieron que había criticado a RM en el pasado. En el pasado, RM colaboró con Dynamic Duo, Gallo y Achillo. Comentó sobre una canción que estuvo en la ruina debido a RM. El dios del rap se encontró con Rap Retard. ¿Cómo será? Solo escuché el verso de Gaiko. Cuando algunos fanáticos de BTS decidieron mandarle mensajes a Achillo sobre su publicación, él no pareció disculparse y continuó defendiendo su publicación. Dos, Be Free. El rapero Be Free hizo comentarios irrespetuosos hacia Suga y RM en 2013, cuando los criticó por convertirse en idols ya que no veía a los idols como raperos. Ustedes, Suga y RM, podían haber tomado el camino para convertirse en raperos, pero no pudieron vencer esa tentación. ¿La música de BTS es hip-hop? ¿Usar maquillaje en el escenario es como una chica hip-hop? Esto no le sentó bien a BTS o a ARMY, ya que vieron sus comentarios como una falta de respeto no solo para Suga y RM, sino para los idols en general. BTS incluso lanzó una pista de distorsión dirigida a Be Free por sus comentarios. Si bien Be Free finalmente se disculpó por sus comentarios, llegaron muchos años después de que se hicieran sus comentarios, y muchos aún los critican por sus comentarios. Pues sí, creo que algunos coreanos que no les gusta mucho el K-pop también critican este tipo de cosas, y no les gusta que los idols usen este tipo de maquillajes. Además de algunos raperos, también critican ese hecho. ¿Pero tú qué opinas? 3. Yuya Tegoshi. El ex miembro de News, Yuya Tegoshi, lanzó recientemente su ensayo fotográfico Avalanche, y hubo una parte en la que habló sobre BTS y TWICE. Lo que llamó la atención de muchos fans fue como declaró que había logrado un éxito similar al de ellos, si hubiera estudiado inglés o si tuviera un grupo que contó con varios miembros internacionales. Si estudiamos inglés como BTS y tuviéramos miembros internacionales como TWICE, hubiéramos sido número uno en el momento e incluso hubiéramos llegado a las listas de Billboard. Los fanáticos no estaban contentos con esta declaración, ya que degradó el arduo trabajo que realizan los idols del K-pop para lograr el éxito. 4. Bobby de Icon. En 2014 Bobby apareció en Come Here de Mastagu, y había un verso que parecía estar dirigido a RM. Llámame monstruo. No me puse este nombre. Soy Wonbin, frente a un cristal, a prueba de balas, cuando se trata de habilidad y apariencia. Como recuerdan, de esta noticia hablamos en este canal. Dale like si recuerdas esta noticia. Muchos asumieron que estaba dirigido a RM, ya que dijo monstruo, y el nombre artístico de RM en ese momento era Rap Monster. Bobby también dijo vidrio a prueba de balas, y el nombre de BTS es Bulletproof Boy Scouts, o los Boy Scouts a prueba de balas. No mucho después de esto, RM respondió a Bobby en los 2015 M.Tassian Music Awards, donde se utilizó el verso Ponga la guardia alta y sígame, tonto rapero. Rapero sordo. Sin embargo, los dos terminaron reuniéndose después de la entrega de premios, e intercambiaron algunos amistosos Hi-Fi, demostrando que no había rencor entre ellos. Bueno, pues muchas veces en los raps, utilizan este tipo de estrofas y estas cosas, sobre todo en el freestyle, pero tampoco es para que se lo tomen personal. ¿O tú qué opinas? ¿Piensas que fueron irrespetuosos todos estos idols? ¿O simplemente hicieron algún tipo de comentario por entre comillas humor? ¿Y cuánto cobra BTS por un concierto privado o ir a tu cumpleaños? Su fama mundial les ha otorgado una demanda muy fuerte en la música, sobre todo en Estados Unidos, donde han tenido la mayoría de sus conciertos, premios y apariciones especiales. Su última gira, Love Yourself, logró recaudar más de 170 millones de dólares. ¿Cuánto tendrías que pagar por un evento privado? BTS es muy cotizado, así que agendar una fecha sería difícil, pero si cuentas con suerte y un gran ahorro, solo tienes que pagar más de 5 millones de dólares para tener tu propio concierto junto a tus amigos. Debes tomar en cuenta que ellos no solamente se paran en el escenario, también pagan por el staff, equipo de sonido, montaje, maquillistas, bailarines, managers, comida, ropa, entre otras cosas. Pero si quieres algo más económico, puedes soñar con tener a los idols en tu cumpleaños. Según algunas cifras, BTS cobra su asistencia en 700 mil dólares. Quizá canten las mañanitas en coreano, te den un abrazo, la foto del recuerdo y un regalo, pero nada podrás superar el mejor día de tu vida. Y yo aquí pagando porque me alquilen. No te desanimes, aunque estas cifras suenan realmente excéntricas, puedes ahorrar y cumplir tu sueño de viajar a Corea del Sur para verlos en concierto o en algún otro país. BTS tiene mucha carrera por delante y hay varias oportunidades para conocer a los idols en vivo. ¿Qué fue ese grito?